Bueno, muy buenos días a todos. En este día hubiera querido que estuviera Jaime Arrula, que es el presidente de la revista, el presidente ejecutivo. A mí me corresponde mi condición de presidente y representante legal de la revista. Pero la verdad espero, lo primero agradecerles a todos la presencia, ya nuestro tercer foro, la presencia de nuestros alcaldes, al doctor Fico, como él quiere que le diga, al doctor Galán, sus respectivas señoras. Y de verdad para nosotros, en estos momentos tan difíciles por los que estamos pasando todos, el foro de seguridad ha sido uno de los temas muy importantes, porque todos saben que tanto la seguridad ciudadana como la seguridad jurídica es el pilar claro del desarrollo de las empresas. La seguridad en el ámbito público y privado es de verdad un pilar fundamental para el desarrollo y en estar de nuestra propia sociedad. Es por eso que este foro, que lo hemos determinado en nuestro primer foro, dada la importancia, nos brinda esta oportunidad de compartir con grandes líderes que tenemos hoy. Se nos excusó el alcalde de Cali, que ya estaba en la programación y había aceptado porque tiene una reunión muy importante del SECOP en Cali. No nos pudo acompañar, pero darle un saludo, porque también desde su alcaldía está apoyando también todos los temas de seguridad ciudadana. Ustedes saben muy bien que el esfuerzo que hacemos los medios en Colombia es muy grande. Tenemos muchas dificultades. Ustedes saben que esta revista nació hace exactamente 50 años. retomamos los principios de la revista y esta es una opción de centro-derecha y una verdadera alternativa. Es lo que queremos hacer con mucho esfuerzo, no solamente los empresarios de Ventura Group, sino darle el agradecimiento a los demás accionistas también de la revista, que la verdad, y ustedes bien lo saben, que en este momento las instituciones y la institucionalidad hay que fortalecerla. Las cortes, los medios y en verdad el tema de seguridad son pilares para que nosotros nos podamos seguir desarrollando como nación. Quiero finalmente darle un saludo especial a Jaime Arrubla, que como les dije, por temas de salud no está aquí hoy con nosotros, pero él también ha trabajado mucho en lograr que este medio, tanto impreso, también ahora la fuerza digital, con Jorge Lesmes, quien es un gran periodista y muy conocedor del tema, nos acompaña en esta tarea nada fácil para nosotros los empresarios. Así que el apoyo que ustedes les den a los medios, no solamente a la revista alternativa, sino a otros medios de Colombia, Semana, El Tiempo, todos le estamos dando un respaldo a la institucionalidad y con toda sinceridad ojalá nosotros invitamos al gobierno nacional a este foro para que compartiera y se discutiera seriamente los temas de seguridad, posiblemente por compromisos no nos pudieron acompañar todos, a todos los miembros del gobierno, pero a todos fueron invitados y la idea es que todavía estamos a tiempo de reconciliarnos y de trabajar por Colombia. Y este es un ejemplo, no es nada fácil, de los que me conocen estoy en el sector portuario y empresarial hace más de 30 años y debemos, obviamente también desde el sector privado, apoyar las instituciones. Darles gracias a ustedes y a Dios de tenerlos aquí y que ojalá sigamos trabajando unidos por Colombia, por la democracia y por las instituciones. Mil y mil gracias. Agradecemos al doctor Álvaro Rodríguez Acosta por las palabras, por respaldar la institucionalidad, la democracia y a la ciudadanía colombiana. Y a continuación quiero darle la bienvenida a Jorge Lesmes. Él es director de la revista Alternativa y quien será encargado de moderar el siguiente panel, un panel que estoy seguro todos queremos escuchar. Seguridad Ciudadana. Y con él le doy la bienvenida a nuestros panelistas. Al alcalde mayor de Bogotá, el doctor Carlos Fernando Galán. Al alcalde de la Ciudad de Medellín, el doctor Federico Gutiérrez, Ofico. Bienvenidos. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Y no podemos empezar esta discusión sobre el tema de la seguridad ciudadana sin preguntarle al alcalde de Bogotá, al doctor Galán, cómo vamos con ese tema del racionamiento de agua, si se está cumpliendo, si estamos mirando el reloj para bañarnos. Usted dijo que en cinco minutos deberíamos bañarnos, yo le confieso que voy como en 5.30. me contaron las malas lenguas que Fico hoy duró como 12 minutos en la ducha. Pero usted tiene un grupo de gente bien importante acá para que nos cuente si esto va a seguir, hasta cuándo va a seguir, porque hoy los índices de los embalses siguen bajando y bajando. Alcalde de Bogotá, mil gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, muy buenos días, Jorge. Un saludo muy especial a Álvaro Rodríguez, expresidente de Ventura Group y Revista Alternativa, a su esposa Piedad Ferrero que nos acompaña, al alcalde de Medellín, doctor Fico Gutiérrez, Jorge, al presidente de FENALCO que está con nosotros en esta mañana, al doctor Jaime Alberto Cabal, a la gerente general de la Revista Alternativa, María del Mara Arciniegas, a la senadora María Fernanda Cabal que está con nosotros, el ex senador Julio César Turbay, también al ex senador Rodrigo Lara que está con nosotros, a concejales, congresistas, equipos de concejales y congresistas, funcionarios del gobierno, del gabinete distrital también que están con nosotros, a las empresas. Pues Jorge, mucha alegría me da estar con usted, yo recuerdo cuando usted era mi jefe, por allá en un medio de comunicación, ¿en semana? y me ponía a trabajar como hasta las 3 de la mañana buscando confidenciales. ¿Pero aprendió o no? Me acuerdo, ahí más o menos conseguí algunos confidenciales, pero me alegra mucho verlo otra vez. Miren, estamos en una situación realmente crítica en este momento, el nivel de los embalses que surten el 70% del agua de Bogotá, que es el sistema Chingaza, Bogotá se surte de tres fuentes, el norte, que es el río Bogotá, Tibitoc, que trae más o menos el 25% del agua de Bogotá, esa es un agua particular, porque es un agua que requiere de más inversiones para poderla volver potable, vale cuatro veces más tratar el agua en Tibitoc que tratar el agua en Viesner. Entonces ahí es el 25%, el 70% es en Viesner, que viene de Chingaza, Chusa y en base de San Rafael, y el 5% del sistema sur, del Dorado, que es lo más antiguo que tiene Bogotá, es la regadera, Chizacá, y el sistema que viene del páramo, de Sumapaz. Los dos, norte y sur, están en niveles bajos, pero no críticos. El sistema Chingaza sí está en un nivel crítico. Hoy, la medición a 12 de la noche es de 15,07% en el nivel de los dos embalses, es decir, el sistema Chingaza. Nunca había estado en ese nivel desde que se construyó y entró en operación, realmente desde que se llenó por primera vez, jamás había estado en ese nivel. Y hemos tenido que tomar medidas desde enero. En enero arrancamos con, inicialmente, un cambio operativo para traer más agua al sistema norte y menos del sistema Chingaza. Cambiamos, Bogotá consume entre 17 y 18 en promedio metros cúbicos por segundo. Y nosotros trajimos más o menos 3 metros cúbicos adicionales vía Tibitoc, vía sistema norte, para reducir la presión sobre Chingaza. Y que el colchón que tenemos en Chingaza nos dure más, básicamente. Ahí tenemos una proyección de que si no lloviera absolutamente nada en los próximos 50 días, ese es el colchón que tenemos. Esperamos que llueva, ayer llovió en Chusa. Eso es una buena noticia, pero al mirar el nivel del embalse no subió. ¿Por qué no subió? Porque la situación es tan crítica que eso toma tiempo, requiere de muchos días de lluvia para realmente cambiar la tendencia. Entonces, aquí para resumir, Jorge, las medidas que hemos tomado han sido esas, cambiar el sistema operativo del acueducto para traer más agua de Tibitoc. Iniciamos campañas de ahorro desde el mes de enero y además, pues iniciamos este racionamiento que era inevitable, dados los niveles tan bajos que tiene el sistema. Y lo que vamos a necesitar es que este proceso de ahorro de agua y de cambios de comportamiento y de racionamiento tome tiempo, infortunadamente, porque la proyección para el 2025 es aún peor en términos del nivel del embalse. Entonces, si no tomamos medidas drásticas, no vamos a tener el nivel del embalse para poder garantizar el agua potable en 2025. Es decir, la proyección nuestra, lo que aspiramos a lograr con los cambios de comportamiento, con el racionamiento y ojalá con las lluvias de la niña, este año, que esperamos arranque en finales de este mes y en mayo, es llegar a tener un nivel del embalse en 75% de su capacidad para que no enfrentemos situaciones críticas el año entrante. Cuando llegamos en enero de este año, teníamos el nivel en 40% y cayó por cuenta de los tres meses más secos en muchísimo tiempo. Nos dijeron, ¿en marzo va a llover? No llovió. Nos dijeron, ¿en abril arrancan las lluvias? Todavía realmente no han empezado. Entonces, esa situación es lo que ha llevado a que hoy tengamos un abril más seco que el promedio, tuvimos un marzo más seco que el promedio y obviamente enero y febrero también. Entonces, digamos, hemos tomado estas medidas, necesitamos que se profundicen, necesitamos que la ciudadanía se concientice, que tomemos conciencia realmente de cómo podemos ahorrar agua. Y yo lo he dicho, la principal, digamos, oportunidad que tenemos para reducir el consumo es como lo decía usted, la ducha. El consumo en hogares es alrededor del 80% del consumo y el consumo de total, y el consumo en el hogar, en un 60% es la ducha. Entonces, un cambio de comportamiento en la ducha nos va a permitir superar esta situación. Obviamente tendremos que hablar después, no es para hoy, de fórmulas estructurales que requiere Bogotá para resolver su problema de agua, porque tenemos un problema. A mí me habían dicho hace unos meses en el empalme, el problema es del 2040 en adelante, para Bogotá. No, el problema ya lo estamos viviendo y si no tomamos medidas rápido, de corto plazo y también de mediano plazo, el problema va a ser mucho más grave en los próximos años. Bueno, como hablamos de problemas estructurales, yo quiero empezar con el invitado especial, con el doctor Pico. Medellín no está sufriendo todavía el problema de racionamiento, ¿no, doctor Pico? ¿Usted no tiene ese chicharrón que tiene hoy el día el alcalde de Bogotá, no? Bueno, Jorge, buenos días para vos, para Carlos Fernando. Darles las gracias a todos por la invitación. Álvaro, a piedad. Doctor Turbay, alegra verlo. A la senadora Cabal, también que está con otro acá. El doctor Rodrigo Lara. Veo por acá al doctor Enrique Gómez. Un abrazo, Enrique, me alegra volverte a ver. Nacho Gaitán, todos estos amigos que están por acá. Un abrazo. Y miren, dos cosas importantes. Y es, hoy, hoy al día de hoy, no es necesario hacer racionamiento en Medellín, pero sí vemos cómo han disminuido los embalses. Cuando uno mira la utilidad de los embalses, hoy en términos de promedio, todos los embalses de empresas públicas de Medellín, estamos al 28% y se viene teniendo una reducción importante. De todas formas, el llamado que nosotros sí le hacemos a la ciudadanía es un llamado de ahorro. No quiere decir que por el hecho de que hoy no sea necesario hacer un racionamiento, no significa que si la situación empeora, como dice Carlos Fernando, no están llegando las lluvias, el fenómeno del niño se ha extendido, se preveía un fenómeno de la niña que empieza de forma progresiva a partir de este momento, pero no son suficientes las lluvias hasta el día de hoy. Es muy importante hablar no sólo del tema del agua, sino del tema de la energía. Cuando uno mira el sistema energético en el país, hoy está realmente muy vulnerable. Y no sólo por la emergencia que hoy estamos viviendo, que es parte de la discusión que debería empezar a dar de manera muy seria al país. Y yo daría dos, tres cifras para entender la gravedad de lo que puede llegar a pasar a futuro. Una cosa es lo que está pasando hoy por el fenómeno del niño, que es que pueden llegarse a presentar fenómenos como el de racionamiento de energía, como a Carlos Fernando ya le ha correspondido tomar unas decisiones difíciles y duras que necesitan el apoyo de la gente. Pero cuando uno mira el sistema energético y el sistema de energía, uno dice hasta cuándo vamos a aguantar. Realmente, cuál es la posición del gobierno. Tenemos claridad en los datos, qué es lo que está pasando. Pero miren esto a futuro. Yo, por ejemplo, soy amigo de las energías renovables. Me encantan. Pero necesitamos que los proyectos sí se hagan. Y la pregunta es, ¿los proyectos de energías renovables se están desarrollando a tiempo en el país? La respuesta es no. Algunos han tenido que abortar. Miren La Guajira. Muchas de las empresas que estaban encargadas de hacer los proyectos de energía renovable han salido ya, por ejemplo, de La Guajira. Miren lo que pasó, por ejemplo, también con Celsia. Tuvo que llevar los equipos para Perú. Entonces, aquí, muy importante pensar en la energía renovables, pero hay que volver viables esos proyectos, pero necesitamos energía en firme. Y al no tener energía en firme hacia el futuro, podríamos entrar en racionamiento, pero además aumentar el tema de las tarifas. Aumentarían, doctor Cabal. Y eso es muy preocupante, porque entonces aquí se fueron estigmatizando proyectos, por ejemplo, de generación de energía a través del agua. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Y por qué creen que estamos dentro de las seis matrices energéticas más limpias del mundo? Gracias a las hidroeléctricas. Y hay quienes las satanizan. Y el único proyecto que sigue en construcción es hidroituango. Y yo les digo algo, si no fuera por hidroituango, ya el país estaría en racionamiento. Hoy tenemos cuatro máquinas funcionando. Antier estuvimos allá. Y claro, y le tiran todo el día bombas al proyecto, en términos mediáticos, que es inseguro, y todo lo contrario. Allá estuvimos con el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, el doctor Carlos Carrillo y vio, no hay un proyecto hoy más vigilado en términos de indicadores en el mundo que hidroituango. Necesitamos terminar las otras cuatro generadoras, otros 1.200 megavatios, para tener energía en firme, esa sola central generaría al 2027, estaríamos generando 2.400 megavatios de energía. Doctor Lara, eso es el 17% de la energía del país. Entonces aquí hay que ponerse serio con todas las entidades, cuidarlas, esas entidades están públicas. Hoy EPM genera entre el 22-23% de la energía del país. Yo creo que es importante que cuidemos el sistema y que pensemos en proyectos en firme a futuro. ¿Dónde están los grandes proyectos? Vamos a quedar dependiendo de las PCHs, pequeñas centrales hidroeléctricas, y no hay proyectos estructurados para los próximos años que aporten energía en firme al país. Esa sí es una discusión de fondo. Hoy tenemos algo por el fenómeno del niño, y que no llegar las lluvias, como lo dice Carlos Fernando, al ritmo que necesitamos y la intensidad que necesitamos, por lo menos para los embalses, porque eso además va a generar después un problema. Cuando lleguen las lluvias vamos a tener un problema ya, la discusión va a ser es las zonas de alto riesgo, las laderas, los bordes de quebradas, de ríos, pero yo sí creo que es una discusión bien importante que el país debe dar. Bueno, vamos a entrar en materia, en el tema de seguridad ciudadana. Ustedes, los dos alcaldes, han cumplido ya sus primeros 100 días de gobierno. En el caso de Bogotá, hay unos indicadores que los presentó Bogotá, ¿cómo vamos? Que viene haciendo el termómetro de los alcaldes, y nos da dando las cifras, y cómo ha venido el tema. En el caso de Medellín, el propio alcalde Fico presentó su balance con un atractivo nombre, poniendo la casa en orden. Y uno ve las cifras, yo las tengo acá para que ustedes las conozcan, y en el caso de Bogotá, dice que entre enero y marzo de este año, en relación con el año pasado, hubo 17 homicidios menos, que sobre los hurtos, el informe señala que disminuyeron pasando de 37 mil 133 a 28 mil 600, que la extorsión sí se disparó en un 81.4, 200 casos reportados. En el caso de Medellín, el doctor Fico dijo que el hurto en residencias cayó el 14%, el robo de las motos en 8%, la extorsión en el 40%, el secuestro en el 86%, pero uno escucha a la gente y frente a estas cifras es muy pesimista, dice, no, 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 es que no se están dando cuenta de que los robos callejeros, el atraco, los restaurantes, siguen igual, sigue la misma situación. Y para empezar, doctor Galán, ¿qué decirle a la gente frente a estas cifras y la realidad que la gente dice que está viviendo en las calles? Bueno, Jorge, primero hay que decir una cosa, esa discusión entre percepción y realidad no tiene sentido, es decir, es una realidad el problema de seguridad y aquellos gobernantes que en algunos casos han dicho, no, es que es un tema que la gente percibe, pero no es la realidad, no, tenemos un problema de seguridad y que estamos enfrentando, pero tenemos un problema de seguridad muy complejo. Nosotros en el caso de Bogotá, lo primero que encontramos fue en cierta forma un divorcio entre los diferentes actores que tienen una responsabilidad en la política de seguridad. No había confianza, no había confianza entre policía y gobierno distrital, no había confianza entre fiscalía, policía, ejército, cada uno estaba por su lado y en una situación como esas, cuando cada autoridad está por su lado, la ciudadanía y el sector privado no saben qué hacer, que son actores muy importantes en la política de seguridad también, que toca trabajar directamente con la ciudadanía a través de frentes locales de seguridad, con los comercios, pues cuando hay desconfianza y desarticulación entre los entes gubernamentales responsables de la seguridad de la ciudadanía, queda huérfana. Entonces, la primera tarea que empezamos a implementar fue reconstruyamos la confianza y tenemos ya un proceso de reconstrucción de confianza donde hemos logrado trabajar periódicamente identificando cómo vamos, qué retos tenemos, qué capacidades tenemos y qué resultados tenemos con la fiscalía, con la policía y con el ejército principalmente. Y una tarea que yo le he puesto al secretario de seguridad es iniciar un esfuerzo para reconstruir ese tejido fundamental con el sector comercio y obviamente con la ciudadanía, con las juntas de acción comunal, con todas las organizaciones sociales que pueden apoyarnos y ayudarnos siempre y cuando les demos los canales para que lo hagan y las herramientas para que lo hagan. Entonces, ese es un primer paso que hemos dado para poner, digamoslo así, como decía Fico y lo ha dicho la casa en orden en el tema de seguridad que es muy importante. Segundo, priorizamos unos delitos, el delito de homicidio, Bogotá tiene una tasa que el año pasado era alrededor de 12,8 por cada 100 mil habitantes, la meta que tenemos y nos vamos a poner es bajar eso en un 20% en estos cuatro años. Esa es una prioridad, el homicidio, hay que referir que el homicidio en Bogotá, eso ha variado pero más o menos un 40% tiene que ver con problemas de riñas y de convivencia en el caso de homicidios y alrededor del 50% tiene que ver con casos de sicariato que puede ser ajuste de cuentas entre organizaciones criminales que están enfrentándose por mercados ilegales en el territorio en Bogotá. Pero esa es una prioridad para nosotros y es una prioridad que requiere la acción no solamente de la policía, del ejército o inclusive de la misma fiscalía sino integral, es decir, cuando se hace un esfuerzo como el que hicimos ayer en Kennedy donde fueron 300 policías, 100 miembros de la decimotercera brigada en un operativo contra el TEN de Aragua particularmente y contra la extorsión en Kennedy y logramos unos resultados importantes tiene que entrar también el resto del distrito, tiene que entrar todo el distrito con su oferta institucional para copar el territorio porque de lo contrario cuando se debilita una estructura criminal que hace presencia en un territorio y no se lleva eventualmente un esfuerzo que no sea solamente policivo, terminamos es abriendo un espacio para que otras organizaciones busquen copar ese espacio y eso es lo que muchas veces pasa, muchas veces la policía me dice, históricamente hemos visto en Bogotá como se hace un esfuerzo se desarticula una banda y luego crece el homicidio en esa zona por cuenta de que llegan dos organizaciones a competir por ese territorio a competir por esos mercados ilegales entonces ese es un esfuerzo que también le he dicho a toda la administración distrital aquí no podemos entender que la política de seguridad es una política de la Secretaría de Seguridad solamente no, es de todos de absolutamente todos integración social tiene un rol muy importante que cumplir en la política de seguridad muy importante ya hablaremos de pronto ahorita del tema por ejemplo lo que tiene que ver con migrantes entonces ese es el segundo elemento esto es una política de visión integral nosotros priorizamos obviamente entonces el homicidio el hurto la extorsión y lo que se llama el multicrimen organizaciones dedicadas a diferentes actividades criminales en la ciudad como dice Jorge hemos tenido algunos resultados importantes a los 100 días habíamos capturado 8.302 personas en Bogotá un promedio de 83 personas al día capturamos y ahí tenemos otro problema porque no tenemos capacidad para poder garantizar dónde vamos a recluir a esas personas en este momento Bogotá tiene alrededor de 3.000 personas recluidas en estaciones de policía con unas condiciones dramáticas realmente de hacinamiento con una digamos una capacidad superada más del 70% ahí hay un problema yo cuando llegué le dije al general Gualdrón los primeros 3 días de enero le dije cómo está la situación en las estaciones de policía me dijo tenemos una ocupación de más de 2.900 personas perdón entonces lo primero que hicimos con el ministerio de justicia con el fiscal con el fiscal en ese momento es necesitamos ayuda para que las personas que están ya condenadas y que están en estaciones de policía sean llevadas a establecimientos del INPEC necesitamos liberar cupos y nos ayudaron Jorge nos ayudaron más o menos 400 personas salieron en cuestión de 15 días entonces yo a los 15 días le dije al general bueno ya vamos mejor porque se han llevado 400 personas no me dijo peor alcalde yo dije ¿por qué? porque estamos capturando 80 personas diarias y no tenemos donde llevarlas no tenemos donde llevarlas Bogotá ya recibió un predio para poder construir la segunda fase de la cárcel distrital vamos a empezar a construir pero eso toma 3 años 3, 4 años más o menos entonces ahí tenemos un problema los resultados no son malos debo decirlo hemos abajado el homicidio en un 8% por lo menos así lo llevamos a 31 de marzo vamos a ver este mes de abril que es un mes difícil tenemos el hurto en Transmilenio por ejemplo una reducción de 47% según las cifras Cietco en el Zonal en 33% en establecimientos de comercio una reducción de 46 casi 47% pero ahí tuvimos una racha que todos ustedes conocieron ya afortunadamente con el ejercicio de articulación entre fiscalía y policía logramos capturar a esa banda denominada los marcadores que es responsable de 14 hurtos a comercio entre el mes de enero febrero ahí capturamos a los de Masa a los de Starbucks a los de Pecado Capital a los del bus intermunicipal de Bogotá de Chía a los de la pizzería de Chía es el mismo grupo delincuencial fue capturado la semana pasada y es un avance importante pero no es suficiente esto que les he contado no es suficiente la extorsión está creciendo está creciendo en algunos casos con organizaciones que tienen la capacidad de producir digamos o de materializar la amenaza de violencia como el tren de Aragua como Satanás por ejemplo al cual también lo hemos golpeado capturamos un sicario en San Antonio Texas capturamos dos sicarios aquí en Bogotá el responsable del homicidio del comerciante del frigorífico de Kennedy fue capturado también alias Vítico lo capturamos pero no es suficiente necesitamos seguir avanzando y mantener la senadora me decía hace un rato ustedes tienen que mantener este esfuerzo que están haciendo y tiene toda la razón tenemos que hacer esos esfuerzos como el de ayer en Kennedy permanentemente permanentemente no aflojar no aflojar mantener el esfuerzo para garantizar que el golpe a estas organizaciones se mantiene y eso es lo que vamos a hacer ahora tenemos que hacer otras cosas yo tengo un presupuesto en este momento que es el que recibí del gobierno anterior que fue aprobado por el consejo tengo un plan de desarrollo que todavía es el del gobierno anterior eso me limita entonces ya digamos no tendré disculpa en cierta forma en términos de recursos y de plan de desarrollo a partir del mes de junio cuando tengamos un plan de desarrollo que tendrá unos énfasis uno es por ejemplo el tema de tecnología en seguridad vamos a apostarle muchísimo a eso muchísimo por ejemplo aquí está el senador Rodrigo Lara que hacía mucha insistencia en ese tema de la seguridad en términos de tecnología y tiene toda la razón toda la razón necesitamos drones cámaras capacidad para utilizar bien esos drones y esas cámaras porque no solamente tener la tecnología sino la capacidad para usarla y reaccionar a un hecho de violencia y no simplemente verlo para que salga en el noticiero sino tener la capacidad de reaccionar y actuar de manera inmediata para producir resultados en seguridad entonces no estamos contentos con los resultados yo no estoy contento tenemos algunos resultados que van por buen camino pero nos falta mucho y necesitamos el concurso de todos y como resumen yo no voy a lavarme las manos no voy a decir que esto es culpa de la policía o de los jueces o del otro porque tengo una responsabilidad principal y es articularlos a todos ese es el rol del alcalde no todo depende del alcalde pero la responsabilidad principal es articularlos a todos y es lo que estamos buscando hacer Doctor Fico usted recibe de una ciudad despelotada porque así lo presentó en el momento cuando se posesionó hizo una serie de denuncias muy fuertes en el tema de seguridad una de las críticas que hay de los mandatarios y también de la ciudadanía es ver se captura se pone ante los jueces y más se demoran en llegar a los jueces que estar libres usted que hoy en día es alcalde está viviendo esa misma situación del pasado que se hace todo este proceso y todas estas personas vuelven y salen o terminan en una URI como en el caso de Bogotá nosotros hicimos un informe hace unos meses y de verdad lo que dice el doctor Galán es aterrador como está de hacinados esas URI pero también eso es un problema de aplicación de la justicia o no doctor todos tenemos el mismo problema o sea no hay ciudad que no esté viviendo esa situación porque es un problema del sistema es un problema de país de un sistema penitenciario que fracasó hace muchos años donde vemos usted que captura a una persona lo sueltan al otro día vuelve y está robando vuelve y lo captura y vuelve y lo lleva y lo sueltan ya se saluda con los policías y entonces uno dice y aquí para donde vamos y entonces la desmotivación también de la policía y de la fuerza pública es inmensa al tener una operatividad tiempo completo en muchos de estos casos y tenemos tipos que llevan hasta 15 capturas por el mismo delito y vuelven y salen es un error del sistema pero déjenme contextualizar un poco la situación de seguridad de Medellín que es que lo de Medellín hay que mirarlo con mucha atención y yo aprovecho aquí para saludar a los señores generales que nos están acompañando acá me alegra mucho verlos y lo primero que yo quiero decir es el apoyo a nuestra fuerza pública eso es lo primero que hay que hacer acá que hay que apoyar a nuestra policía a nuestras fuerzas militares y entender que de nada sirve cuando estamos dando una lucha en las ciudades y en el país y desde el punto de más alto nivel político se estigmatiza a todos los policías como si fueran corruptos corrupción existe claro que la hay pero decir que todos los policías son corruptos es un insulto inmenso a ellos y a sus familias que pensarán las familias de los policías que han entregado sus vidas que valió la pena o no valió la pena entonces lo primero es aquí necesitamos es una policía y unas fuerzas militares motivadas también y yo les doy una radiografía rápido del tema de Medellín concuerdo con Carlos Fernando y eso hemos hablado mucho nosotros no podemos estar satisfechos inclusive viendo la disminución de delitos que hoy se presenta la mayoría de los delitos ¿por qué? porque la gente se siente insegura ¿y qué va a discutir uno con eso? si la gente tiene razón ¿qué va a poner uno a pelear con ese tema? hoy mire mire cómo es esto nosotros llegamos a tener en el peor momento de la historia de Medellín 381 homicidios por cada 100 mil habitantes en 1991 muchos de los señores generales que hoy están acá les tocó dar esa lucha hoy estamos en una tasa de 13 homicidios por cada 100 mil habitantes hay muchas ciudades en Estados Unidos y en el mundo muy por encima en homicidios que Medellín que Bogotá y que muchas de nuestras ciudades pero la percepción de inseguridad está especialmente por el tema del hurto a personas y por el tema de la extorsión entonces ¿qué tenemos? tenemos una configuración muy diferente del crimen en muchas ciudades Medellín radiografía rápida hay unas estructuras en el país que se llaman las Gabor ustedes saben cuáles son estas que son las FARC que son básicamente el ELN el Clan del Golfo que en mi concepto todas son estructuras criminales pero hoy son voceros de paz los que hacen la guerra dicen que voceros de paz yo eso no lo entiendo y ahí haría un paréntesis en el país hoy no hay paz total aquí hoy lo que existe es una entrega total del territorio a las estructuras criminales esa es la realidad entonces usted mira el caso de Medellín y hay unas estructuras que llaman las GDO grupos de delincuencia organizada son ligados al narcotráfico estas estructuras Rodrigo que lo hemos hablado en algunos momentos que hemos estado en algunos foros de seguridad en el pasado del 100% de las GDO que son grupos delincuenciales organizados ligados al narcotráfico el 100% del país el 43% están en Medellín y en el área metropolitana esa es la herencia del narcotráfico la herencia de Pablo Escobar después la herencia de Don Berna después la herencia de Sebastián y Valenciano de todos esos y han sido estructuras criminales ligadas al narcotráfico pero mucha gente dice ah es que allá en Medellín no señores mucho cuidado en Medellín estas estructuras criminales desde allá controlan gran parte de Cundinamarca gran parte del eje cafetero controlan gran parte de la costa y son estructuras que hoy sus cabecillas están en Itagüí como gestores de paz la mayoría de todos los criminales que nosotros capturamos en nuestro gobierno anterior que muchos de ellos eran pedidos en extradición allá están todos junticos dialogando con el gobierno no sabemos ni que están dialogando y yo he sido claro en decir mire nosotros no tenemos esa competencia y si por mí fuera yo lo que digo es que la forma de garantizar la seguridad no es entregándole el país a los criminales sino fortaleciendo nuestra fuerza pública y garantizando el orden y esta gente si realmente quiere la paz el gobierno le debería exigir ya de una vez listo dejen de asesinar dejen de secuestrar dejen de robar dejen de desplazar dejen de reclutar niños jóvenes y adolescentes y yo me comprometo que yo mismo me encargo de los más de 7 mil jóvenes que hacen parte de estructuras criminales me encargaría de ellos a través de un programa que tenemos que llamar parceros donde damos oportunidades sociales y donde realmente haríamos eso sin quitarle una sola oportunidad a un joven que jamás en su vida haya deslíquido entonces ahí voy en un tema que necesitamos lo que ha dicho Carlos Fernando articulación absoluta pero acá hay una realidad Carlos Fernando y yo podemos tener toda la mejor voluntad como todos los alcaldes y si la constitución dice y la ley y somos la primera autoridad de policía usted no le puede olvidar que hay una policía nacional que hay unas fuerzas militares desde el orden nacional el alcalde no está por encima de decisiones nacionales en esos casos y aquí necesitamos es que realmente se dé claridad de cómo van a ser esas competencias que tenemos los alcaldes para nosotros poder liderar bien estas fuerzas y que garanticemos el orden hoy venimos teniendo un trabajo articulado policía ejército fiscalía es muy importante y como lo mencionaste el sistema judicial en resumen si se necesita avanzar más si se necesita mayor operatividad si se necesita mayor pie de fuerza también necesitamos tecnología al mismo tiempo necesitamos más programas sociales para estos temas y termino la idea con esto uno no puede creer que el tema de seguridad lo aborda simplemente teniendo más policías en las calles necesitamos una policía muy operativa en las calles pero necesitamos también una fortaleza en policía judicial policía judicial es absolutamente necesaria ¿para qué? para no el día a día de ir por uno y por otro necesitamos dar casos estructurales desarticular estructuras criminales y garantizarles la tranquilidad de la gente si preocupa el tema del hurto aunque tengamos una reducción hoy del 24% frente al tema de hurto a personas casi que todos los indicadores van cayendo el de extorsión es muy relativo el de extorsión a mí me muestra hoy la cifra oficial que tenemos disque una reducción del 40% en extorsión uno podría decir como alta ¿no? muy alta entonces uno diría no, entonces tenemos una reducción del 40% yo se lo digo yo no me creo esa cifra yo no me la creo es que yo me recorro los barrios de Medellín y la gente está extorsionada lo que pasa es que muchas veces ahí es un subregistro y la gente le da miedo denunciar esa es la realidad entonces ¿qué necesitamos? de verdad que esta lucha por la seguridad Jorge y todos los que están aquí que todos saben tanto de esto necesitamos que desde el orden nacional también se dé un apretón duro y aquí a mí lo que me preocupa es ver cómo se va desfortaleciendo nuestra fuerza pública y cuando se quiera reaccionar ya va a ser muy tarde eso es lo que yo estoy viendo hoy en el país en muchos territorios cuando se quiera reaccionar va a ser muy tarde porque a mí lo que me preocupa es que a mayor fortalecimiento financiero de estas estructuras criminales mayor fortalecimiento militar pero al mismo tiempo vas viendo cómo se golpea nuestra fuerza pública no sólo en lo estructural sino también en la moral Alcalde Fico usted ha empezado una cruzada muy importante en Medellín para enfrentar la explotación sexual de niños y adolescentes ya ha anunciado que así como se hacen miles de cumbres también hay que hacer una cumbre mundial para suscribir el tratado de Medellín ¿en qué consiste ese tratado y en esa investigación que ustedes han hecho sobre la explotación sexual de adolescentes que además eso tiene unas cadenas internacionales ¿cuál es la dimensión real de esa situación? La dimensión es que esto es demasiado grave y nosotros no vinimos aquí a tapar nada es como vos decías ¿qué estamos haciendo? poniendo la casa en orden ¿cómo encontramos a Medellín? ¿cómo encontramos la casa? saqueada incendiada incinerada además de la robaron que eso hay que decirlo aquí que el país entero lo sepa quienes mal gobernaron a Medellín de forma corrupta saquearon a Medellín nosotros hemos entregado todas las pruebas con testigos con testimonios y yo confío en las instituciones de control los entes de control como la fiscalía la contraloría y la procuraduría de que con esas pruebas hagan su tarea pero este es un tema que también entonces ¿qué hicieron? pasaron de agache y ahí lo que hay que preguntarse si hubo complicidad o qué es lo que pasó porque no es normal lo que está pasando en Medellín entonces cuando nosotros vemos esa radiografía nos le metimos de una yo no me voy a quedar esperando a que el problema crezca y entonces la semana pasada una periodista de un medio importante del Reino Unido claro porque los ojos se pusieron sobre Medellín por lo que estamos haciendo me decía alcalde ¿por qué hay explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Medellín? y yo le dije ¿y vos crees que es que allá no hay o qué? ¿y vos crees que es que esto es solo en Medellín? ¿ustedes creen que esto es solo en Medellín? no ayer lo hablábamos con Carlos Fernando aquí hay explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Cali no hay municipio donde no haya es un tema mundial entonces yo digo podemos tener miles de diferencias en muchos temas por lo menos que la niñez nos una que esta sea una discusión que demos entre todos como sociedad y la erradiquemos esta es una discusión muy diferente a la de la prostitución o el ejercicio a través del del trabajo sexual que yo no juzgo a una persona que tome la decisión de vida por muchas razones sociales o por razones que tenga en términos también económicos de tomar esa decisión lo que tenemos que hacer es acompañar estos grupos vulnerables y darles otra oportunidad de vida a hombre y mujer pero con los niños si no hay opción con los niños es no podemos esperar a que ellos decidan porque están decidiendo por ellos las redes de tratas de personas un caso rápido para entender un poco esto para donde va el caso del famoso Timothy Allen el gringo este depravado que llegó a Medellín que en mi concepto nunca lo debieron haber soltado claro que hay flagrancia como van a decir a mi que un tipo que está en un apartamento con dos niñas de 12 y 13 años eso no es flagrancia eso ya es flagrancia y alcanzó a volarse para Estados Unidos pero tiene un problema muy grande este tipo porque resulta que hay unos delitos que Estados Unidos los considera dentro de sus leyes los delitos y las leyes extraterritoriales y es que por ejemplo la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes cualquier ciudadano estadounidense así haga eso por fuera del territorio de Estados Unidos es un delito entonces en que vamos la investigación avanza este tipo está en Ohio ya está identificado tiene circular azul venimos avanzando muy bien con la embajada con el embajador Francisco Palmieri con todas las agencias de inteligencia y de justicia ya los investigadores de Ohio están en Medellín tomando todos los testimonios y todas las pruebas que tenemos están en el proceso en Colombia y yo se aspiro que ese tipo por lo menos sea extraditado pero ahí voy a un tema de fondo dos niñas entonces uno puede atacar el caso y uno dice restablecimiento de derechos y el tipo para la cárcel listo eso hay que hacerlo pero la pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad es cómo esas niñas llegaron ahí y no estoy hablando de llegar a pie o en taxi o en Uber cómo llegaron a ese momento dos niñas de 12 y 13 años que ya eran explotadas sexualmente esa no era la primera vez entonces devolvámonos qué pasa con ellas los contextos sociales que también son importantes para prevenir seguramente embarazos no deseados y de ahí para adelante empiece a contar violentadas en sus hogares desde pequeñas violencia física que es uno de los males más grandes que tenemos cuando hablamos de seguridad no hablamos mucho de eso y es el peor que tenemos hoy y cómo han aumentado los delitos por convivencia y la violencia intrafamiliar en contra de nuestros niños y nuestras mujeres lo otro abusadas sexualmente en sus hogares abusadas lo otro ya no estaban viviendo con sus padres lo otro desescolarizadas todos los factores de riesgo y las tenía ya una red de trata viviendo en un sitio pagándoles el arriendo la comida los servicios y explotadas sexualmente porque mi obsesión de buscar a los niños día a día calle a calle puerta a puerta para que vuelvan al sistema escolar por eso porque es que si dejamos que nuestros niños se salgan del sistema escolar quedan totalmente expuestos nosotros recibimos la ciudad con la tasa más alta de exerción escolar de los últimos 15 años desastre absoluto sistema educativo barrieron con él también se robaron la Secretaría de Educación imagínense que cuando llegamos no habían pagado ni los servicios públicos de toda la institución educativa de octubre noviembre y diciembre y yo sigo preguntando ¿dónde está la plata? pues sabemos dónde está pero y estos niños logramos matrícula y con esto termino 272 mil niños empezando el 21 de enero y con la estrategia el colegio cuenta con vos venimos buscando los niños puerta a puerta los rectores de instituciones educativas me habían pasado un listado y quien no está yendo a estudiar vamos y los buscamos puerta a puerta y al día de hoy hemos recuperado 24 mil niños niñas y jóvenes al sistema escolar el golpe más duro que uno le pueda dar a la criminalidad es ese es la educación el golpe más duro es quitar los factores de riesgo entonces la propuesta mía ¿cuál es? sigamos haciendo eso hagámoslo en todo el país y yo he propuesto algo que es el tratado Medellín y seguro Carlos Fernando se sumará y toda la gente del país y ojalá a nivel internacional en el mundo se hacen cumbres frente al cambio climático listo, está bien se hacen cumbres mundiales de la economía como Davos en Suiza en Davos se hacen foros todos los días de todo yo digo hagamos el tratado Medellín y es que todas las entidades internacionales de la lucha contra la trata de personas y con fines de explotación sexual reúnámonos en Medellín muy pronto ya estamos trabajando en eso con la embajada de Estados Unidos con el propio embajador con la directora del FBI para la región con la gente de Homeland Security con los de la agencia ICE con los de INL estamos trabajando duro para que los próximos días en Medellín hagamos el tratado Medellín y es desde Colombia desde Medellín que se definan nuevas pautas reales para combatir de forma real la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes porque es el delito más atroz y aquí en Colombia se penaliza con 25 años de cárcel y yo quiero que dejemos ese mensaje que la gente que crea que puede venir a Colombia y hacer lo que quiera con nuestros niños que tenga claro que no se puede hacer esa tiene que ser la lucha de todos Alcalde Galán esa situación de la explotación sexual de niños y adolescentes ¿cómo está en Bogotá? Bueno, a ver permítame primero mencionar una cosa que Fico mencionó y que me parece muy relevante y hemos tratado que hemos tratado de hacer en Bogotá frente al tema de la fuerza pública Jorge y es que nosotros nos encontramos con un pie de fuerza insuficiente lo sabemos han llegado 900 más policías en estos tres meses a Bogotá tenemos alrededor de 17.900 muy poco para Bogotá Bogotá necesita más de 24.000 policías realmente pero además la fuerza pública ha enfrentado una situación difícil en Bogotá por cuenta de que yo les voy a contar una cosa que ocurrió hace unas semanas yo estaba con un grupo de oficiales de la policía y les pregunté díganme la verdad para un policía puede ser percibido casi como un castigo estar en Bogotá entonces me miraron y se miraron entre ellos miren pues no lo calificaríamos así pero si es muy duro para un policía estar en Bogotá aquí en la mayoría del territorio no hay prima de orden público entonces ganan menos o sea un policía en Mitú prefiere estar en Mitú que en Bogotá y segundo en Bogotá un policía usualmente le toca vivir en los extramuros de la ciudad le toca estar a dos horas de donde tiene que trabajar entonces tarda en el día tres horas o cuatro horas para desplazarse simplemente no hay ninguna posibilidad que pase tiempo con su familia ninguna ninguna entonces viven una situación muy compleja en una situación así con baja moral pues nosotros nosotros hemos empezado un esfuerzo para ver cómo logramos articularnos con el sector privado por ejemplo para ver cómo ayudamos para que puedan vivir muchos ojalá más cerca de donde trabajan donde tengan apoyos de diversa índole en el sector privado que nos permita por ejemplo garantizar que algunos grandes superficies nos ayuden a dar descuentos a la policía por ejemplo un domingo entren con descuento del 15% para hacer su mercado y también otras cosas pues que pueden sonar secundarias pero no lo son logramos que Carol G le regalara 500 boletas a policías en Bogotá para que fueran no a cuidar el concierto sino a disfrutar del concierto entendemos como decía Federico que hay que ser contundentes cuando hay corrupción cuando hay abuso policial pero eso no nos puede llevar nunca nunca a decir que es un tema institucional que es un tema de la mayoría de policías sino al contrario tenemos que fortalecer ayudar reconocer la gran labor que cumplen y eso es lo que estamos haciendo con el general Gualdrón trabajando para que los policías de Bogotá gradualmente vayan recuperando la moral y sientan en la alcaldía un respaldo un respaldo cuando hay que actuar en una manifestación y ellos cumplen todos los protocolos que están establecidos en la ley definidos además por este gobierno nacional y si los cumplen no hay ninguna razón para descalificar su actuación sino defenderlos porque están defendiendo la institucionalidad entonces ese es un paso importante que estamos dando bueno frente al tema de la explotación sexual infantil de niños niñas adolescentes en Bogotá lo primero que hay que decir es que infortunadamente este tema no ha sido relevante en la opinión pública por cuenta que aquí se mimetizan muchas en medio de muchas circunstancias y ahí tenemos una tarea por cumplir porque tenemos que visibilizar un hecho que como decía Federico ocurre también en Bogotá ocurre pero no se evidencia por cuenta del tamaño de la ciudad por cuenta de la cantidad de debates que tenemos en la ciudad y por cuenta de otros hechos que son muy graves sin lugar a dudas el hurto a personas pero mucho menos graves que esa situación de la explotación sexual infantil entonces ahí nosotros estamos coordinándonos como decía también Federico con todos los actores con la fiscalía por ejemplo tenemos un déficit en lo que tiene que ver con policía judicial y estamos trabajando a ver cómo fortalecemos la policía judicial para enfrentar esos delitos que hoy no tienen suficiente capacidad institucional para enfrentarse en las reuniones que hemos tenido en los consejos de seguridad ha habido una petición insistente de la fiscalía en ese sentido es decir tenemos muchos casos tenemos muchísimos casos nos está creciendo la violencia intrafamiliar pero no tenemos policía judicial suficiente para poder enfrentar eso yo espero que la nueva fiscal con quien ya me reunió en dos oportunidades nos ayude estoy convencido de que lo va a hacer y la policía particularmente lo haga y podamos tener un fortalecimiento de esa policía judicial que permita avanzar en esos casos otro tema importantísimo es fortalecer los mecanismos de detección de estos casos porque un problema que es general en los delitos en nuestro país creo yo es el subregistro como decía Federico y en este caso es gravísimo tenemos que llegar a que sea muy fácil la denuncia muy expeditos los mecanismos de detección para que pueda entrar a actuar la autoridad rápidamente y eso pasa también por trabajar en los mecanismos de prevención tener herramientas en los colegios por ejemplo que permitan detectar muy rápidamente cualquier situación o eventualmente prevenirla hay señales que ya pueden apuntar a hechos como esos ya los mencionaba algunos Federico y es muy importante que esas señales sean detectadas a tiempo y no esperemos a que se materialice un hecho eventualmente ya de agresión sexual o eventualmente ya lo que mencionaba él también en términos de trata de personas y de trata de menores que llevan eventualmente a la explotación sexual infantil entonces aquí eso es una prioridad infortunadamente por los otros hechos que son tan visibles no hemos podido visibilizarla queremos hacerlo y nos vamos a sumar al esfuerzo que está haciendo Federico apoyándolo a él pero entendiendo que eso no es un tema de Medellín ni de Cartagena es un tema de Colombia como ustedes además lo vieron tal vez en la película basada en hechos reales ya no me recuerdo el nombre sonidos de libertad sonidos de libertad sonidos de libertad esto es un fenómeno nacional pues mundial pero donde infortunadamente Colombia ha sido particularmente afectada y vamos a articularnos los alcaldes con las instituciones correspondientes para poder hacer frente a esto pedir que en el mundo se cambie en cierta forma la dinámica que hay hoy en términos de darle prioridad a este hecho porque está por encima de muchos hechos que infortunadamente por diferentes razones han sido puestos por encima de él hay un tema que se ha pasado muy por encima y no solamente de las autoridades sino también de los medios de comunicación y que está impactando muy fuertemente en las ciudades y en el tema de seguridad es el tema de la migración hacia nuestras ciudades yo les quiero mostrar unas cifras y sobre eso les voy a preguntar según Migración Colombia hay 605 mil 476 venezolanos que viven en Bogotá representan el 88% de los extranjeros que viven en la ciudad el 62% están en la franja de pobreza monetaria es decir que sus ingresos no les alcanzan para comprar los productos mínimos de la canasta familiar la edad promedio de estas personas está entre los 25 entre los 18 y 25 años o sea de un poder de trabajo enorme y el 25% está en la pobreza extrema eso es Bogotá en Medellín el 89% de los venezolanos que viven en Medellín lo hacen a través del se mantienen a través del rebusque el 24% viven en hacinamiento crítico y el número de personas que hay en Medellín es más o menos el mismo número de personas que habitan en Envigado frente a este fenómeno alcalde Galán ¿qué está haciendo la ciudad y qué impacto ha tenido la presencia de los migrantes en el tema de seguridad? a ver bueno nosotros tenemos unas cifras que son seguramente insuficientes en términos de la realidad es decir se habla de 605 mil personas la policía integración social muchos actores nos dicen que esa cifra es muy superior suspendimos en este país el proceso de regularización que la verdad el gobierno anterior había hecho un esfuerzo reconocido internacionalmente tanto el gobierno nacional como el gobierno Enrique Peñalosa en Bogotá de avanzar en herramientas que permitan la integración de esta población esto es una población que sale de Venezuela por lo que está viviendo Venezuela sale por cuenta de eso muchos son hijos de colombianos que se fueron a Venezuela en los años 70 y 80 muchos muchos el hecho de que tengamos un subregistro o por lo menos que hayamos suspendido la regularización de esta población nos genera muchos problemas porque no podemos integrarla bien y al no integrarla bien es una población vulnerable que es digamoslo así el blanco perfecto de organizaciones criminales para reclutarla para utilizarla porque no tenemos identificación de esas personas no hay como identificarlas y al no identificarlas es la persona perfecta que puede utilizar una organización criminal para ponerla a cometer delitos y para poder eventualmente darle un sustento ilegal obviamente en medio de una situación de vulnerabilidad entonces para nosotros la prioridad aquí y ya estamos hablando con muchos actores internacionales OIM con Estados Unidos con la Unión Europea para fortalecer todas las herramientas que permitan integrar a la población venezolana que hay en Bogotá integrarla en general digamos a todos los servicios ustedes saben que cuando un país recibe una migración pues le quedan hoy a gente dos caminos o la integra bien y puede ser una gran oportunidad inclusive económica para el país en el mediano y largo plazo si la integra bien ustedes saben que tenemos una caída en las tasas de natalidad en Bogotá en Colombia tenemos una proyección de unos retos por ejemplo hablando de un tema coyuntural en términos pensionales para el país entonces ahí puede haber un bono demográfico si se materializa bien la regularización de esa población entonces para nosotros esa es la prioridad trabajar en todos los frentes para que podamos integrar a esa aprobación de manera efectiva a Bogotá que se integre bien y no termine marginada como precisamente el escenario perfecto para el reclutamiento de organizaciones criminales ahora en términos de cifras de las 8.300 dos personas que hemos capturado o habíamos capturado a los 100 días 1.175 eran ciudadanos migrantes venezolanos eso si uno compara con la población que puede haber en Bogotá que se calcula puede estar entre 800 mil y un millón de personas de nacionalidad venezolana es proporcional ¿me explico? o sea es proporcional el número de capturas de ciudadanos venezolanos al número de habitantes de Bogotá que son venezolanos por ende no es un tema que digamos no hay una mayor posibilidad o probabilidad de capturar una persona de origen venezolano que una persona de origen colombiano o bogotano no hay una mayor o sea no impacta directamente no significa que no impacte es decir no es un tema que marque en términos de números una diferencia ahora yo lo que si creo es que tenemos que entender que es lo que está llevando al ciudadano venezolano muchas veces a terminar involucrado en actividades criminales es que no ha tenido aquí la posibilidad de integrarse es que no ha tenido la posibilidad de acceder a educación a salud como decía Federico con el tema de los jóvenes pasa lo mismo pasa lo mismo cuando una persona no entra al sistema estatal de acceso a salud a educación a posibilidad de tener un empleo y queda marginada pues es el escenario perfecto para que sea reclutado y lo dediquen a trabajar en actividades criminales entonces por eso esa es nuestra prioridad ahora esto es el escenario general de la población si hay unos actores que ustedes conocen el tren de Aragua que opera en Bogotá al cual estamos enfrentando ayer hicimos una operación como les mencionaba dedicada a enfrentarlo porque es una operación que tiene que ver con una organización que se dedica al multicrimen al tráfico de estupefacientes a la extorsión a ruto de vehículos entre otras cosas entonces si tenemos unos actores digámoslo así como el tren de Aragua que tienen un origen obviamente venezolano que son organizaciones criminales que están operando aquí y en otros países de latinoamérica ustedes saben lo que ha hecho por ejemplo el presidente Boric en Chile y como mencionó y criticó aquella versión de que era una invención supuestamente la existencia del tren de Aragua ninguna invención es una realidad que estamos viviendo que estamos enfrentando y que requiere el compromiso de todos ahora eso no nos debe llevar digo yo a estigmatizar por ningún motivo a un venezolano y eso si es un llamado aquí no podemos caer en esa xenofobia que infortunadamente también sufrieron hay que decirlo a los colombianos y lo hemos sufrido los colombianos en el mundo ustedes lo saben y lo digo yo por ejemplo que viví eso en varios países cuando me fui a vivir al extranjero y lo primero que me hablaban a mí era de droga usted es colombiano nos va a dar droga trae droga sabiendo además lo que yo sufrí por cuenta de la droga entonces esa estigmatización no podemos permitir que también ocurra en Bogotá tenemos que enfrentar a esas bandas y lo vamos a hacer y lo estamos haciendo sin lugar a dudas y hay que exigir que sea reconocido que existen y que están produciendo daño pero la inmensa mayoría de la población venezolana no está dedicada a eso y tenemos que trabajar para integrarla para que no se nos vuelva un problema mayor porque se nos puede volver si nos dedicamos a marginarla a estigmatizarla y a caer en la xenofobia lo único que vamos a lograr es que esa población la empujemos a la criminalidad y no podemos permitir permitir que eso suceda en medellín que está pasando con este fenómeno alcalde pico yo comenzaría como terminó calo fernando es invitando a que a que no estigmaticemos a un ciudadano que migra a nuestro país es una realidad y la pregunta es por qué migran por qué están viniendo por la dictadura absurda que vive Venezuela y qué va a pasar en los próximos años con lo que estamos viendo qué va a continuar la migración estos días hablábamos con 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 algunas personas que estudian mucho el fenómeno de lo que pasa en Venezuela y lo que puede llegar a pasar con decisiones por ejemplo como las que ya de nuevo está tomando otra vez el gobierno de los Estados Unidos y cómo un porcentaje muy grande de los jóvenes hoy que viven todavía en Venezuela tienen como intención migrar de su país si la situación empeora y uno dice ¿y para dónde va a empeorar más? pero sí puede empeorar más y yo diría lo primero es Colombia debería hablar de esto pero poniendo una posición firme pero uno no ve hoy una firmeza de parte del gobierno frente a lo que pasa en Venezuela es más yo me atrevería a decir que todos como colombianos deberíamos rechazar la intención del gobierno de ir a ser veedor de unas elecciones ¿cuáles elecciones? ¿cuál democracia? ¿veedor de qué? si va que vayan en calidad de gobierno pero no en calidad de los colombianos y yo creo que en eso deberíamos dejar claro Colombia no se puede prestar para esa payasada y eso es muy duro lo que está pasando allá entonces ¿qué vemos nosotros? lo que vemos hoy en las ciudades ya Carlos Fernando hizo la descripción de Bogotá a Medellín el resultado ya el 8% de la población de Medellín es población migrante venezolana y esto ha tenido varias fases entonces una fase donde fue saliendo una clase media trabajadora con sus pocos recursos que tenían y fueron llegando a incorporarse en el día a día del trabajo gente que vino a trabajar a buscar trabajo y se han incorporado en una fuerza laboral y lo que dice Carlos Fernando pero después hemos venido tenemos una inmigración y es la gente que llega a nuestro país caminando a nuestras ciudades porque llegan caminando esa gente no llega que ni en bus ni que por avión llegan caminando desde Venezuela hasta nuestras ciudades vaya a las afueras de Bogotá para que vea vaya a las afueras de Medellín como llegan por la zona norte la tragedia caminando con sus hijos y con sus niños en brazos es una población que está sufriendo pero ¿qué está pasando? se está grabando la situación por lo que dice Carlos Fernando es que la regularización se paró es increíble inclusive que la haya parado este gobierno el trabajo lo hizo bien el gobierno anterior el gobierno nacional anterior y eso ¿qué permite? eso permite que haya mayor ilegalidad si usted no los incorpora realmente y los legaliza por cierta forma para todos los servicios y para temas laborales y todo va a ser peor ¿qué tenemos hoy? pues hombre primero no dejar estigmatizar es una población que sufre pero dentro de ese paquete grande que ha llegado hay unas personas que también han llegado a hacer daño y yo preguntaría y dejaría aquí inclusive una una pregunta suelta ¿es algo espontáneo o es algo programado por el régimen? aquí lo que vemos por ejemplo de la llegada del tren de Aragua a Bogotá que entró con fuerza y es uno de los mayores problemas que tiene en Medellín la verdad no ha logrado entrar al tren de Aragua es porque allá hay unas estructuras criminales muy fuertes como lo expliqué ahora que es el GDO no se dejan invadir y es un tema es un fenómeno y es un fenómeno que así cause créame risas es un fenómeno real son estructuras criminales ligadas al narcotráfico organizadas es que lo que nosotros combatimos en Medellín no son bandas no son no son dos peladitos con machete que arman una una pandilla allá no hay pandillas no hay bandas son estructuras criminales del crimen organizado eso hay que entenderlo entonces escenarios hoy mire por ejemplo al día de hoy personas de comunidad venezolana al día de hoy capturados por diferentes delitos 634 en lo que va el 2024 y que mal le hacen a las personas también venezolanas que viven allá y que trabajan de manera honrada o se quieren ganar la vida porque empieza una estigmatización la cual nosotros no vamos a permitir yo estoy de acuerdo con Carlos Fernando es que en los 80 fueron millones de colombianos los que llegaron justamente a Venezuela y fueron bien acogidos nosotros no podemos estigmatizar y menos con lo que están viviendo que nos que tenemos hoy al 2024 se han aumentado en un 113% los homicidios de personas de nacionalidad venezolana que tristemente jóvenes ligados hoy a estructuras criminales y ahí está el tema si como Estado no tenemos una política de cómo incorporar a estas personas a las estructuras criminales si lo incorporan y eso es lo que están haciendo en muchas áreas entonces cuando uno mira el total de homicidios del 2024 a lo que va hoy que vamos reduciéndolos en casi un 7% la tasa más baja hoy en la historia de homicidios en Medellín la más baja desde que se mide este fenómeno y vemos que el total de los homicidios el 20% son personas migrantes venezolanas jóvenes en estructuras criminales es un drama entonces si es una realidad la configuración social en Colombia ha cambiado de cuenta de la migración venezolana que es una de las migraciones más grandes en el mundo esto no es un fenómeno cualquiera y que vemos que tristemente no hay una perspectiva de mejora en el país vecino todo lo contrario es donde yo sí creo que todos los países deberían rechazar lo que pasa en Venezuela lamentablemente desde acá no se rechaza yo por ejemplo uno mira lo mencionó lo mencionaste en algún momento el tema de Chile con el tema de lo que viven del tren de Aragua como van a salir ahorita a decir que el tren de Aragua no existe y aquí se quedan callados además uno en una rueda de prensa estando ahí al lado de esta gente de Venezuela y salen con esa barbaridad y el gobierno colombiano no dice nada cómplice entonces aquí que sigue un problema grave pero que toda la región debería rechazar uno con Boric puede tener muchas diferencias desde los puntos de vista de cómo ve el Estado de lo que hizo todo tipo de cosas pero creo que de las personas que en América Latina ha sido firme desde el lado de la izquierda en rechazar realmente lo que pasa en Venezuela y en Nicaragua que son dictaduras ha sido Boric y los de aquí felices de amigos ese es el problema que nosotros tenemos hoy acá miren para cerrar para cerrar y les voy a plantear un tema que es el próximo debate que va a manejar Diego Santos es el tema de la tecnología en el tema de la seguridad el alcalde Galán ha anunciado que Bogotá va a tener 200 cámaras para reconocimiento automático de placas se va a fortalecer la denuncia con el fin de que los ciudadanos estén protegidos y puedan denunciar FICO ha anunciado en Medellín que va a crear una central contra atracos va a recuperar el centro de Medellín el aumento de cámaras de seguridad en este debate ustedes han dicho en este panel Bogotá adolece y me imagino que Medellín también de fuerza pública en este tema de tecnología esta es una de las salidas grandes para lograr controlar la seguridad alcalde Galán a ver sin duda la tecnología es clave va a ser fundamental esas cámaras son solamente las que entrarán en este semestre son más no tienen que ser muchísimas más la apuesta nuestra es mucho mayor en tecnología pero a ver usted menciona el tema de la denuncia por ejemplo yo les quiero contar una cosa a la gente le da miedo denunciar si y es que hay una cosa que tenemos que mencionar acá y es las cifras que tenemos nosotros las que mencionó Bogotá cómo vamos son todas con base en el sistema Cietco es un sistema que puede tener un gran subregistro y es probable que eso es lo que lleve eventualmente a ese divorcio entre lo que percibe la gente y lo que dicen las cifras pues ahí tenemos un problema yo les cuento una cosa este grupo conocido como los marcadores que son los responsables del hurto de masa de Starbucks y de otros 12 establecimientos de comercio entre enero y febrero de este año empezaron su operación este año el 4 de enero en el bus intermunicipal entre Bogotá y Chía y ahí hay una grabación se le veía la cara etcétera después o cometieron otros delitos en enero luego en febrero más a si mal no recuerdo fue alrededor del 6 de febrero y nosotros solamente hacia el 15 o 20 de febrero recibimos la primera denuncia no había denuncias en manza no hubo denuncias nadie denunció entonces la fiscalía y en Starbucks tampoco la fiscalía nos decía nosotros avanzamos de oficio alcalde vamos a avanzar de oficio pero llega un momento ante un juez en que el juez me dice que eso fue lo que se robaron cuál es la pérdida dígame cuál es y la fiscalía no tiene elementos para poder avanzar entonces ahí hay un tema grave porque es que eso es simplemente un ejemplo de cómo tenemos que tener cuidado con las cifras porque según esas situaciones como masa o como Starbucks o como las otras al 15 de febrero no había ocurrido ninguno claro que había ocurrido pero en las cifras oficiales no estaban porque no había denuncia entonces tenemos que trabajar en cómo fortalecemos los mecanismos de denuncia facilitamos la denuncia y a los alcaldes no nos debería preocupar y yo he insistido en eso muchas veces en que se dispare la denuncia al contrario necesitamos es que se sepa lo que está ocurriendo de verdad lo que está sufriendo la gente en el territorio y un delito grave en ese sentido más grave que todos es el de la extorsión porque ahí es donde es más difícil denunciar el hurto muchas veces no se denuncia porque la gente dice que pereza no va a pasar nada no va a haber resultados en fin me toca ir a no sé dónde pero el de extorsión la falta de denuncia tiene que ver también con el tipo de delito es decir lo primero que le dicen al que están extorsionando es usted llega a ir a las autoridades y lo primero que hago es actuar frente a usted agredirlo matarlo ponerle una bomba o eventualmente una granada entonces ese delito tiene un subregistro aún mayor como decía Fico Fico dice en Medellín ha caído en Bogotá ha crecido 70% 74% pero han crecido las denuncias yo creo que ha crecido mucho más la realidad y creo que la realidad está muy lejos de lo que tenemos en los datos oficiales entonces ahí tenemos que utilizar la tecnología creo yo como un elemento fundamental para que el ciudadano sea fácil denunciar existen herramientas que son insuficientes y ahí vamos a trabajar en nuestro gobierno segundo tema de cámaras tema de drones requieren no solamente de que nos pongamos en la tarea que vamos a hacer de comprar cámaras nosotros encontramos más o menos un 20% de las cámaras en Bogotá que no estaban funcionando de la Secretaría de Seguridad no tenemos solamente que multiplicarlas sino que lograr tener la capacidad de reacción repito yo ya les dije no es suficiente grabar todo por ejemplo los buses de Transmilenio que compró el alcalde Peñalosa todos tienen cámaras todos tienen cámaras algunos inclusive hasta 10 cámaras tienen esas cámaras graban lo que ocurre en el bus esa grabación dura ya no recuerdo pero 10 días más o menos después se borra por el sistema pero hoy no estamos teniendo la capacidad de tener personas que vigilen lo que está ocurriendo ahí o que revisen lo que está ocurriendo ahí para poder actuar de manera inmediata ese es un esfuerzo que vamos a hacer en la Secretaría de Seguridad y es tener la capacidad no solamente de personas sino de herramientas tecnológicas de inteligencia artificial que permitan detectar una situación de hurto y conectarlo como lo prometimos con una capacidad de reacción inmediata para que al bus les llegue inmediatamente un equipo de la policía para que en tiempo real podamos reaccionar la tecnología no nos puede servir solamente como una herramienta para visibilizar lo que ocurre para sacarlo en el noticiero sino tiene que ser una herramienta que permita reaccionar de inmediato frente a una situación de violencia o de hurto en Bogotá y esa es la apuesta nuestra en el programa que hemos presentado en el plan de desarrollo que será discutido por el consejo en poco tiempo ahora un tema adicional aquí y es cómo trabajar sector público y sector privado que para nosotros es fundamental hacerlo si no trabajamos juntos no vamos a derrotar es decir la desarticulación entre los diferentes actores comercio ciudadanía y gobierno es el escenario perfecto para que actúe la delincuencia si nos articulamos le cerramos los espacios a la delincuencia y es lo que tenemos que hacer por eso estamos fortaleciendo y vamos a lanzar un equipo especial de trabajo con las redes de apoyo de moteros de comercio de vigilancia privada en Bogotá Bogotá tiene un número importantísimo de empresas de vigilancia privada y también de personas que trabajan allí los retirados de la fuerza pública tenemos que trabajar con ellos y lo vamos a hacer y ya tenemos esa promesa y los vamos a articular en nuestro plan de desarrollo para que se integren al plan de seguridad de Bogotá y volviendo al tema de las cámaras del sector privado hemos enfrentado un problema yo les digo muchas veces cuando ocurre un delito afortunadamente porque cada vez hay más cámaras casi siempre queda grabado lo que ocurre en cualquier barrio en cualquier esquina de Bogotá eso es bueno y tenemos que multiplicarlas pero muchas veces la policía llega al sitio y dice necesitamos rápido las imágenes para poder detectar cuál fue la moto cuál fue el carro cuál es la pinta que tenía el tipo que entró acá lo que sea y pueden tardar 10 horas 12 horas 24 horas en entregarnos la imagen tenemos que ver qué es lo que lleva a que eso pase ¿por qué? porque mientras que a la policía no le llega esa imagen en los medios de comunicación aparecen 20 minutos en media hora ahí se aparece yo no critico eso no decir bueno por alguna razón alguien la graba inclusive ni siquiera es la imagen original sino es un celular que coge buenos reporteros sí exactamente buenos reporteros no lo criticamos pero necesitamos que le llegue igual de rápido a la policía para que el cuadrante pueda acceder a eso inmediatamente y pueda reportar un vehículo de las siguientes características es el responsable de esto o lo que ocurrió con el caso de los marcadores y es que la cachucha que usaba uno de ellos nos ayudó a detectarlo a detectar que estaba participando en los demás hechos y eventualmente identificar dónde estaba ese tipo de cosas no debería ser un proceso que tarde una semana dos semanas tres semanas minutos llega la policía al sitio accede a las imágenes y puede inmediatamente mandar el reporte a todas las patrullas de policía de Bogotá a todos los cuadrantes de que estas son las características del responsable del hecho que se acaba de cometer en masa pero eso requiere de un trabajo sector privado sector público vamos a hacerlo vamos a ver qué es lo que lleva a que eventualmente haya una demora porque sabemos que hay unos temas eventualmente legales que hay que revisar para garantizar que no ocurra esa demora pero la tecnología repito va a ser una apuesta fundamental para nosotros uno y dos tiene que servir para eso no solamente pruebas judiciales no solamente conocer el hecho en la televisión o en las redes sino para reaccionar inmediatamente y ampliar las capacidades que tiene la fuerza pública alcalde Fico antes de preguntarle sobre la central contra tracos el alcalde de Bogotá ha planteado el tema de la denuncia y que la gente tiene que denunciar pero la gente hablándolo abiertamente se mama de ir a poner la denuncia porque lo mandan de allí que allá que esta no es la zona que le toca con el otro que vaya para allá y ya llega un momento en que la gente dice un día completo para poner una denuncia pues no la pongo eso está pasando en Medellín y de paso para que me cuente para cerrar el tema de la central de contra el atraco si eso pasa en todo el país y es el tema de como digo yo las deficiencias del sistema pero con la fiscalía con la policía inclusive y a través de estos aplicativos ya es mucho más fácil denunciar y eso por eso en muchos casos desde que se empezaron a implementar estas herramientas tecnológicas en términos proporcionales de tiempo en los últimos años ha aumentado la denuncia claro que hay muchos subregistros sí porque la gente también a veces se cansa de denunciar pero yo os invito a la ciudadanía a que denuncie y es muy importante tener la evidencia como son las cámaras la tecnología eso es fundamental nosotros por ejemplo hoy tenemos casi 3 mil cámaras en la ciudad de ellas 400 son las LPR las cámaras de reconocimiento de placas y por experiencia yo que ya viví un gobierno créame que lo que más funciona en tecnología hoy en las ciudades son las cámaras LPR si a mí el equipo me dice vamos a invertir en tecnología y yo métale más a LPR queremos duplicar las LPR queremos tener mínimo mil, dos mil cámaras más de las tradicionales pero tener 400 LPR aquí está el concejal de Medellín el Guri buen amigo que nos viene ayudando mucho desde el consejo que viene dando también esta batalla por la seguridad y sabe que nos tenemos que articular más entre todos y desde el consejo nos exigen y la ciudadanía nos exige y eso está bien y estoy seguro que cuando llevemos los recursos y el plan de desarrollo para la aprobación de los recursos vamos a insistir mucho en el tema tecnológico la central contra tracos tiene que tener una reacción inmediata la central contra tracos tiene que tener que ya existe la estamos reforzando y como te digo las cámaras LPR cuando un vehículo queda una denuncia por ejemplo que un ciudadano da la placa o alguien o que pasó algo en algún momento y nosotros tenemos ya el rastreo básicamente blindada en la ciudad y metemos la placa en el sistema inmediatamente nos muestra por donde pasó por donde va hasta donde fue la última vez que lo vimos y que vamos a reforzar ahora vamos a reforzar es en toda el área metropolitana porque no nos sirve que Medellín esté blindado pero que cuando pasan a territorio entonces por ejemplo en Bello o se van para otro municipio y se nos pierde Rodrigo nos pierde entonces toda la inversión va para el área metropolitana es blindar las entradas blindar las salidas y con los mapas de calor que para eso son los sistemas de información para utilizarlos hay mucha hay mucha data es saber donde ocurren los delitos a que horas y con eso instalar las cámaras más otras móviles si el fenómeno se va desplazando pero y las unidades de reacción inmediata y grupos destacados con fiscales destacados para para el hurto porque vos necesitas tener no solo reacción policial o el tema tecnológico necesitas fiscales especializados en hurto necesitas policía judicial para poder desmantelar las bandas es lo que dice Carlos Fernando él tiene identificados a estos como se llaman los los marcadores y estos tipos son los mismos que roban un día aquí un día allí un día allá entonces esas estructuras ahí es que desarticularlas completamente y otra realidad uno se puede llenar de cámaras pero usted puede usted tiene que tener un centro de control con gente que sepa dónde mirar y cómo mirar usted llega a un punto donde tiene tantas cámaras que no tiene sentido usted tener tantas personas mirando entonces ahí es donde entra la inteligencia artificial y aquí la tecnología está avanzando muy rápido la inteligencia artificial nos va a permitir a nosotros tener unas herramientas muy poderosas y yo aquí hago un anuncio que lo puede utilizar todo el país ayer lo hablábamos en un foro que estábamos con Carlos Fernando y mañana vamos para otro yo ya me veo más con Carlos Fernando que con Margarita y esto entonces en la inteligencia artificial viene para Colombia para Medellín el centro para la cuarta revolución industrial del World Economic Forum y el énfasis que lo vamos a tener en Ruta N digo vuelves porque lo habíamos logrado traer en el gobierno anterior era el único centro para América Latina de la cuarta revolución industrial teníamos con énfasis en tres tecnologías en blockchain internet de las cosas inteligencia artificial y como cosa rara ese también lo destruyeron se fue el centro vuelve el centro esperamos que en junio ya esté el centro acá y cuál es el énfasis IA inteligencia artificial para qué para soluciones urbanas y lo ponemos al servicio del país y de América Latina y uno de los temas en los que nos vamos a enfocar que es el objetivo con el centro ya ha hablado con el World Economic Forum es que Medellín se convierta en la capital de la inteligencia artificial para América Latina y eso va a tener un uso por supuesto en términos comerciales para las empresas pero vamos a tener un énfasis muy fuerte es en soluciones urbanas alrededor de la inteligencia artificial y el tema tecnología para la seguridad va a ser uno de esos enfoques entonces seguramente eso nos ayudará necesitamos crecer más el número ahí hay una discusión por ejemplo que tenemos que hablar de los alcaldes hay unos fondos de seguridad a nivel nacional que en el Senado nos deberían ayudar mucho con eso ustedes Rodrigo, María Fernanda y es como que eso se invierta bien y créanme si a mí me dicen hoy en qué tecnología invertir yo les diría vayan a la fija en todas las ciudades con LPR una persona que queda irregistrada puede que esconda su moto su carro puede esconderlo un año y quiere puede enterrarlo pero el día que vuelva a salir ahí aparece la alerta en el sistema y la redacción en tres minutos queda inmediatamente capturado todo ese tipo de cosas son necesarias necesitamos plata en la medida que avancen las obras y seguramente con todas las obras que va a ver Carlos Fernando se alimentan los fondos de seguridad entonces vamos a tener más recursos para la tecnología nosotros por ejemplo en Medellín y termino con una idea para dar una mirada más amplia de la seguridad no creamos que esto es solo policía y cámaras no creamos eso eso es un error se necesitan pero si creemos que solo es eso estamos perdidos necesitamos la articulación con todo el sistema necesitamos un sistema penitenciario que realmente responda a las necesidades necesitamos una inversión social muy fuerte en los territorios entonces le pongo un ejemplo una de las estrategias nuestras de seguridad no es solo el tema de cámaras o esto y lo vamos a llevar al consejo los próximos días ya al plan de desarrollo la inversión normal en infraestructura educativa en un gobierno normal son 90 mil millones de pesos 140 mil millones de pesos promedio en gobiernos oiga Guri nosotros vamos a proponerle a la ciudad una inversión en infraestructura educativa muy superior a la que se ha hecho siempre en la historia de Medellín queremos una apuesta superior a un billón de pesos a un billón de pesos en infraestructura educativa en escenarios deportivos que los necesitamos lo normal eran 230 mil 240 o 150 mil millones de pesos en un periodo de gobierno vamos a proponer una inversión cercana a los 800 mil millones de pesos o sea vamos a los factores sociales 50 mil jóvenes formados en habilidades digitales y un programa muy importante que se llama tejiendo hogares y yo digo que nosotros cada que hablamos de seguridad vamos al factor de agárrenlo listo agarrémoslo pero prevengamos también los factores sociales son demasiado graves la violencia intrafamiliar no está creciendo al 14% las comisarías de familia no van a abasto recibimos la ciudad con 14 mil procesos represados cuando la habíamos dejado con descongestión total en el 2019 allá tampoco llegó la inversión vamos a fortalecer las comisarías de familia y las inspecciones eso es fundamental justicia cercana al ciudadano y termino invertimos mucho de las fachadas hacia afuera hacemos sistemas de transporte que hay que hacerlo hacemos hospitales que hay que hacerlo hacemos escuelas que las vamos a hacer escenario deportivo las calles que las estamos otra vez repavimentando los jardines otra vez que vuelvan a haber jardines y no rastrojos porque esta gente dejó la ciudad vuelta a nada ustedes se vieron yumanji alguna vez eso es como esa gente pasó por allá y todo quedó un desastre es de verdad es una tristeza los que eran corredores verdes volvieron rastrojos estamos volviendo a arreglar eso entonces invertimos de las fachadas hacia afuera ¿cuál es mi tesis? tenemos que invertir de las fachadas hacia adentro tejiendo hogares invirtamos en las familias protejamos a nuestras mujeres en entornos protectores a nuestros niños demos herramientas de economía de independencia y autonomía económica a nuestras mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar y no se van a sus hogares porque no tienen autonomía económica fortalezcamos todo el sistema la propuesta nuestra de seguridad y termino con eso es una mirada general es una propuesta integral que esperamos que dé resultados necesitamos de muchas entidades nacionales que nos apoyen pero estoy seguro que con lo que estamos haciendo con el apoyo del consejo y de la ciudadanía vamos a lograr mejores resultados bueno les agradezco muchísimo a a Carlos Fernando que cuando termine la alcaldía y se aburra de la política en alternativa hay un puesto de reportero ya fico que por favor hay que bajarle la hora al baño apenas 6 minutos 5 minutos margarita bueno mil gracias y de verdad les agradecemos haber estado en alternativa aplausos